Música Aquí alrededor de este edificio hay como 4 o 5 La Universidad Nacional algo que siempre la ha caracterizado es el grafito Música Hubo una jornada de pintada de todo de gris De recuperación pues dirían como la administrativa de recuperación pues del espacio Y en realidad pues la gente se sintió como bastante ofendida a todos los que habían hecho Música Frente a eso entonces dijo la universidad listo no vamos a convocarlos y que sea una cosa legal Y la universidad pone los materiales y se va a hacer cada 6 meses Y tratar pues como de tenerlo como un asunto en torno pues como a la convivencia La apropiación de la universidad y con contenido temático libre Música Cotidianamente, diariamente uno ve avisos, uno ve imágenes, afiches, grafiti, letras, asuntos de inconformidad Pues todo eso hace, crea un tejido en lo urbano, cierto Y se empieza a entramar y se empieza como a crear unos imaginarios nuevos Música Yo estoy trabajando con la idea como de un personaje que es Prometeo Que es como el fuego del conocimiento y esto Pero no evalúe como a robarle, cierto, como el fuego a los dioses o a las O buscarlo en cosas altas sino como más bien como desde adentro Entonces es como la antorcha pero la antorcha es el corazón Entonces lo cambié pues con la misma idea por lo menos que tuviera el personaje el corazón en la mano y eso Y este espacio de los murales es bastante gratificante para nosotros Porque nos da la oportunidad de expresarnos, de pintar lo que nuestros ancestros nos han dejado Seleccionamos la que nos representa como la madre tierra Que es la que nos da el sustento y el alimento básico de todos los días Sandra me presta el boceto La pachamama, la madre tierra Vamos a ver como nos va porque igual no somos estudiantes de arte ni nada de eso Pero vamos a ver como nos va Y ese personaje es como de lo que estamos trabajando pues Iconografía nuestra Que la retomamos pues como de esa riqueza que tuvimos nosotros en el pasado Y lo retomamos y construimos otros imaginarios Sino que hay otra gente que no tiene como la oportunidad de divulgar y de gritar Y de pelear pues con el mundo, el muro es una manera para soltarse Pues la universidad es un espacio de convivencia, ¿no? No, se supone que esas cosas tienen que estar de la mano todo el tiempo Y digamos eso es pintura pues eso no le va a pasar nada así No le va a hacer daño a nada y antes puede mejorar como la vista Yo creo que una de las cosas más interesantes de un evento como este Es que uno puede ver como todo lo que puede soportar un muro Entonces como que vos puedes encontrar ahí hasta el más especializado Que lo estudia, que lo reflexiona, que lo consulta, que lo sustenta, etc. Hasta el que lo hace porque lo que quiere es decirle algo a alguien Sin necesidad pues de que sea el gran pintor Sino que lo que le interesa es el mensaje, ¿no? Entonces puede uno ver como todas esas cuestiones que pueden pasar en un muro Desde el que da el mensaje hasta el del que el mensaje es totalmente personal Y lo que quiere es que su trabajo sea público Estrella color, que la que felices es el señor Estrella, muy bien, ¿no? Estrella, muy bien, ¿no? No, no, no No, no, no.